Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, hormona. ¿Qué es un ambiente? Antes de entrar en materia, antes de entrar en materia, de entrar Chloé y de chequear todo lo demás, Mucha y me pregunta Rey acerca de qué se trata este canal, viajando con el chocón. Quiero darle un breve guión, una breve guía, y explicándole de que mi canal es solamente de entretenimiento, de viajar conmigo, viajar conmigo a lugares donde yo realmente suelo visitar y enseñarles realmente cómo es la vida aquí en Nueva York. Ese es el propósito de mi canal, para que tengan eso clarito. No solamente de que yo voy a los clubs y trato de enseñarles qué es lo que sucede en los clubs. Vienen muchas cosas, vienen muchas cosas. Viajes, vienen a muchos lugares donde se pueden entretener aquí en la ciudad de Nueva York. Y cómo los neoyorquinos se entienden. Ese es el propósito de mi canal. So, ahora sí, vamos para adentro y vamos a chequear qué es lo que hay. ¡Pum! ¡Qué sopa miente! ¿Cuál es la que? ¡Pum! 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 Una vez más en su canal, Viajando con el Chombón, su coreal amigo Rey les habla. Me encuentro aquí en Mama Juana. Esa vaina está... ¡Pum! 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 Hermanito, vamos a entrar, vamos a ver qué sucede. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Qué es lo que hay allá adentro? Y espero que me sigan. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. Vamos a chequear qué es lo que hay. ¡Pum! 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 Sí, 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 sí. ¡Palmín! ¡Pum! 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 ¡Vacila de rumbero! Del Caribe a flora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto adorar Con gratitud y amor cercano del pueblo que adora A la nobleza y sentir de tu mente a coger el hogar A mi patria chiquita que me apoyó Una obra para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bueno muchachos ya saben si llegan a Nueva York y quieren hacer una vuelta por Mama Juana Ya saben la dirección la voy a colocar aquí Aquí la voy a colocar la dirección Lleguen, pasen la chévere o cualquier cosa me llaman Y yo le doy un tour por acá a Nueva York Y yo le doy un tour por acá a Nueva York Y yo le doy un tour por acá a Nueva York Y el que salieron con su opinión hoy a policía Los banalos de Osuna Backbody ¡Gracias! 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 Bueno muchachos, quiero que sepan que aquí, saliendo del club, ya yendo aquí a un 7-Eleven, no siquiera a comprar algo, comprar un tecito porque ya el alcohol me está pegando un poquito en la cabeza, eso, voy para la casa. Espero que la hayan pasado bien, conmigo, viajando y todo lo demás, aún solamente espero que la hayan pasado divertido conmigo y que hayan visto muchas mujeres y las mujeres han visto muchos machos, eso, se despide de su cordial amigo Rey, voy saliendo porque realmente ya me siento desmariadito, créenmelo, a montarme mi carrito aquí, hace un frío, ustedes están allá pero hace un frío del carajo, créenmelo. No se nota, no se nota, santo Dios, frío enorme, frío enorme, voy para mi casa, ahí está mi carrito así que voy para Troven, que ya realmente necesito, necesito cama. Yo espero que se hayan divertido, suscríbanse por favor, suscríbanse a su canal, viajando con el chombón y vamos a ver un poquito más, van a ver un poco más de todo lo que sucede en Nueva York, eso, pendiente, estoy borrachito así que ya estoy hablando mierda, nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!